Bueno, hola a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de Francesco, Blanco López Estamos en el segundo vídeo del Call of Duty Ghosts Ya hacía mucho que no grababa este juego, ya me había olvidado bastante de este juego, la verdad Pero ahora me ha empezado otra vez a iniciar, pero vengo con un enfado impresionante Porque el anterior partido que me salió fue una mierda, pero esto que es una mierda, pues una mierda Vamos con la escopeta Bulldog Es esta, la Bulldog, me dicen que es muy buena Tiene mucha potencia, hombre, es una escopeta Y bueno, no es nada, vamos a empezar Junta muy rápido con lo que estoy viendo Y si es una mierda también esto, pues me pongo ya la joni verde Joder de mierda Joder de mierda La escopeta no es muy buena, es que lo decía mi abuelo Mentira, es una mierda Soy malo o escopeta No, no, lo digo ya Joder, me llevo a mirar, me llevo a mirar ya, pero ya, eh Joder, me llevo a mirar ya, pero ya, eh Joder, sí Malísimo 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 con la escopeta Vamos con la joni verde Esto es un poquitito Pero de dónde coña me disparo, que me cago un... Ticho, a ver Buah, chaval Vale, la primera baja Es tierra Se ha comentado que se trae un bom 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 bom, ¿vale? El de ayer de GTV Hoy no sé si subiré, porque para eso se tiene que conectar a mi amigo, tengo que hacer un acuerdo y hacer un día Vale Vale El tío allí Creo Claro, cobrero un puto así lo que no tienes Oiga a nadie Ahí está alguien Me va a saltar de la edad, ni cago en todo conmigo No me quiero enfadar, porque Joder, en todo lo que empecé el calor de otro y que os traigo siempre me enfado Shhh Yo no me quiero enfadar, joder Pero es que... Joder, tío Shhh Con esta arma, tío, me voy a comer esta arma, coño No, tío, coño Joder Con tu padre Por esto ya No, no, tío No, no, tío Mierda Bah Pues tío No veo nadie, tío Es que no veo nadie No veo nadie, tío No veo a nadie, tío Es impresionante Es brutal, es impresionante Me toca por otra cosa es brutal tío, es brutal, son unas putas bajas hay un puto hijo de puta ahí campeando tío joder está un tolo coño ya está y saca la cabecita, la puta cabecita y saca la cabecita qué pelota tío ese es otro, este es todo tío No, tío, no sé ni cómo me pones entrar ganas de grabar en serio, no sé ni cómo me pones entrar ganas, coño, joder, voy a nadie, me han dado dos solamente, voy al último, estoy empezando a cabrear, disparo sin tener, ahora me habrán visto. El puto cabreo que llevaba antes, ahora me estoy cabreando más, mierda, qué inquieto, no, tío, canto, no sé de dónde disparar, no. Tío, no. No, no, tío, qué mierda, qué mierda, en serio, tío. Qué mierda, qué mierda, joder, qué mierda, tío, qué mierda, qué mierda. Es que es impresionante, ni a uno, tío, es que ni a uno, tío. No, tío, no, si todavía lo escuché, ya. Tío. Ay, tío. Ay, que mierda partida. Ay, 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 ay. Ay, tío, yo, uno, tío, es brutal. Soy malísimo. Soy malísimo, ni vos. este momento y el palo de la ropa, otra vez, me he jodido un huevo, me vamos, pero no lo he descansado, esto no se que me pasa, esta mierda jugo, no se porque me lo he pedido joder, se lo juro, joder, no se me pide hablar como, de hecho, me lo he probado, de hecho voy a hacer un video de Call of Duty y la Cops 2 vs Call of Duty 2, poned en los comentarios que nos parece mejor, por favor, 5 bajas, ya estoy yendo un poquito mejor cuando se está con esto, claro que sí, campeón, madre tía, pero es que donde puta se disparan, en serio, te lo juro, te lo juro de donde mierda, donde carajo se disparan, en serio, te lo juro y te lo rasguro, joder, estoy muerta, es que brota, es donde carajos, donde carajo se dispara, así que me caen todos, tío, y que de donde disparan, en serio, esos cabezas de huevo, de donde disparan, no se sabe, al misterio siempre a solver, nos quedaremos con las ganas, para mí, cuál es lo que� siega, tío, tumność mal, cómo preparas sin verlos, 20, 20.000, 20.000 Snapchatра 1 L storוא�, 19.000 Snapchatra 1 Qué mala tu broma, 19.000, 20.000, raíz,這 y gran ruido, es una youtuber que me ha olvidado bastante de él en serio tío es para darle un porrazo al portátil ya una hostia al portátil y al PUTO TELEVISOR POR SUPUESTO joder vamos, no me lo llevo a cargar y es que vamos si ya no tal eh, te bajas vamos a hacer otro emple pues nada, ahora vamos otro a otro o vuelvo a volverme y la gole pero bueno, el PUTO PORO no había gente tío, no había gente no había gente, el último el último hombre, el último me voy a quedar el último chavales o menos si, el doce que mierda ven, la PODO de la puerta a la puerta es que aquí, 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 aquí aquí, 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 aquí no, tío aquí No tío, no, Efraín no, por dios, no soy capaz de salirme, es algo, vamos a, a un tío, coño, me duele porque no anda, aquí tío, aquí por dios, en serio, en serio, en serio, un tío, no se si dejo ya, 12 minutos, joder, lo que es que lo hago ya son largues, no me digas, es que no, pues lo hago, se ha de dentro de poco un empleo de Saint-Rophone IV, no se, Empecé lo que se pudo, ¿verdad? MIRÁ, MIRÁ, MIRÁ. Es todo ese escenario del, así que, de grandes, los odio, te lo juro, los odio, tío. no 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 sé si era la polla no me la compro primera paja no en serio 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 Joder, es que me cago en todo, tío. Esa es la roca, es que me cago en todo, tío. En todo, en todo, en todo, ¿eh? ¡Todo! Ustedes, sus externos. Tres, dos. A ver si podemos oír alguna vez. Me queda siempre en tres. Vale. Si te bajas... Vale, vale, vale. Pongo los primeros, ahí. Pongo los primeros. ¿Qué carajo está disparando, tío? Me voy a reventar. Me voy a reventar a mí. Si. ¿Y te bajas? Si, me voy a reventar, joder. A ver, ahí está uno, ahí está uno. Ay, Dios mío, el campero. Ay, ay, ay. Ay, el campero que me está hirviendo. Me cago un poco con el... El arre de aquí, ¿sabes? A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Estoy con el dispar, aquí en serio. Yo con el disparo, aquí en serio. Voy pa' antes. Un tinte, un tío. Vale, nueve bajas. Vale, vamos a por la décima, hombre. Que no vale. Me gusta, me gusta. Voy a ver si bajas. Esta mierda de escenario lo podes creer que me haya hecho una mejor partida. Serio, tío. Pues nada. Hasta aquí. Aquí lo vamos a dejar ya actuales. Todas y sencillas. Bien bajitas. Por lo menos no acabo el último. Y nada. Pues aquí lo vamos a dejar. Bueno, vamos a ver cuánto hemos subido de nivel. Estoy a nivel 3 aquí. Bueno. Pues nada. Dale a like favorito si te ha gustado. Y suscríbanos por favor. Adiós.